El público atento, vamos a observar a qué buraca mi amigo, ay, para que salga del video la fotografía, mi mamá está ahí queriendo dejar un álbum seguro, qué susto llegó la yegua, ay mi amigo que charro, ay el hombre se ríe maldísimo en cada reparo, viendo que la yegua quería volar como pegaso, se regresó del muro del anillo, dejándoles una expresión a los hombres de ahí, de agrado pero también de surso compadre, un minuto para vamos a hacer, formando destino de precaución a los hombres de tres cordillos, creyendo a los señores de la pichoniza, fenomenales, no debe ser el prestigio de este maravilloso guarda millonario, no hay otro señores, pueden salir, hay una aclaración de allá del palco de honor, donde oíntimos solamente lo que canta, que me da la abeja se apea, y se le entrega el jugo, alquileta en el ojo de tres cordillos, ¡Revivida!